Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy comienza una mini serie de vídeos que he estado preparando y organizando durante estas últimas semanas porque como os dije en el mes de marzo mi objetivo principal era hacer una reorganización bestial de absolutamente toda la casa, hacer limpieza, el conmeri, repasar todas y cada una de mis posesiones y hacer una limpieza muy muy grande Básicamente he hecho lo que se conoce en inglés como el spring cleaning de que me he puesto a organizar toda la casa, hemos hecho limpieza de todo, hemos limpiado la casa a fondo nos hemos puesto con Enric a tope, hemos lavado los perros, lo hemos reorganizado todo y este vídeo va a ser el primero de unos cuantos que os voy a subir sobre este tema De aquí que veréis que en el título pone hashtag spring cleaning porque es una mini serie que he preparado pues pues eso, porque he estado aquí a tope limpiando Vale, vamos a ver como voy a estructurar estos vídeos He ido grabando vlogs, planos, mientras timelapses, mientras limpiaba y tal Entonces para organizar un poco todo el contenido de estos vídeos lo que voy a hacer es ser pues aquí sentarme a charlar, explicaros un poco de todas las cosas que he hecho limpieza, como me lo he planteado, etc Veremos un trozo también de mientras estoy ahí en plena faena y luego os enseñaré como ha quedado, o sea el resultado después de la limpieza y la organización pues por ejemplo con el baño como han quedado los armarios, con el tocador como ha quedado el maquillaje, etc Así que no me enrollo más y vamos a empezar Lo primero con lo que ataqué fueron con los productos del baño porque era una tarea pendiente que tenía desde hacía mucho tiempo Soy una persona de las que guarda productos pues esto para cuando me alise el pelo para cuando me lo tiña y además tengo un tío que es peluquero entonces casi todas las navidades cumples pues me regalaba champús, mascarillas, tratamientos que dices jo, pues son buenos y me los he ido guardando de cosas que pues no he gastado Aparte de esto soy de las que le gusta probar diferentes mascarillas, productos de limpieza, etc Entonces había acumulado una gran gran cantidad de productos que realmente tenía desde hacía mucho tiempo y que no estaba utilizando Básicamente lo que hice fue vaciar todo el armario donde tengo todos estos productos vaciar todos los geles y tal que tenía en la ducha y realmente hacer limpieza y decir vale esto, esto me gusta, esto es bueno, no es bueno porque a lo mejor tenía algunas cosas rollo de Deli Plus que ya no usaba y tal y entonces dije fuera También hice mucha limpieza de cremas de sol que también soy de las que tiene 80.000 cremas de sol porque bueno soy alérgica al sol de aquí que yo sea tan blanca Entonces cada año me compro alguna marca diferente para ver si encuentro alguna que me vaya realmente bien Entonces bueno tenía algunas de hacía tiempo y tal, entonces bueno ya estaban rollo pasadas y fue como fuera Salieron muchas cosas rollo antiguas que es que ni me acordaba que tenían Entonces hice limpieza pues de champús, mascarillas, cremas hidratantes, esponjitas exfoliantes, cuchillas de un solo uso Bueno hice un montón de limpieza de todas estas cosas Testers, colonias de estas muestras que te guardas y luego es como que no utilizas nunca vale pues todo fuera Y mientras estaba haciendo la limpieza lo que sí que hice fue apartar los productos que aunque hacía mucho tiempo que no utilizaba o que quizás ni me acordaba que tenía, sí que quería utilizar o sí que quería probar Por lo tanto esos me los guardé para gastarlos Y luego algunas cosas que tenía medias de las que sí que suelo utilizar pero que no se me gastan así súper rápido como puede ser el desmaquillante El resto cosas que no utilizaba, cosas que no me gustaban, cosas que ya estaban pasadas Se fueron directamente a la basura Una vez hecho el descarte, organizé el armario y ahora os enseñaré como ha quedado En el baño tenemos en esta esquina esta especie de estantería donde tengo los productos más a mano que utilizo pues casi a diario Y bueno tenemos esta bandejita aquí donde tengo cremas hidratantes, jabones de la cara, un tónico de sobrante y tal Y luego en este estante es lo que os he dicho que he organizado aquí los productos que tenía a medias Productos que quiero probar o que quiero terminar antes de pues eso, ver si me vale la pena o no Como os digo tengo muchas cosas de peluquería que me regalaba mi tío y tal Que estoy aquí pues eso, acabando y utilizando Desmaquillante, estos son protectores de calor para el pelo, acondicionadores y aceites Y debajo tenemos todo lo que son cremas, pastillas y tal Y por último tenemos este armario alto que es donde está pues todo guardadito Vamos a ir por partes Estos son algunos productos naturales, todos estos son productos por estrenar Cosas que he ido encontrando, como os he dicho quiero ir cambiando a una cosmética más natural A champús que usen ingredientes naturales, desodorantes que no llevan aluminio y cosas así Estos son algunos de los productos, decidme abajo en comentarios si queréis un vídeo sobre esto porque os lo prepararé Tengo aquí mi querido aceite de coco que estoy utilizando muchísimo Y luego tengo, bueno al final me he quedado los productos de Cativa Por si me vuelvo a hacer el alisado pues ya tener el champú y la mascarilla y acabarlo Y tengo algunas mascarillas de pelo que sé que acabo utilizando y entonces pues están aquí para terminarlas En el siguiente estante tengo cremas hidratantes, que estas son las dos que más uso Champú seco, un spray de agua termal de Aven Y luego aquí tengo pues eso, tintes que quiero utilizar Tengo que acabar el Crazy Color y tengo otro tinte por usar Esto también son aceites de estos pues de argán para el pelo Y luego tengo acondicionadores que estos son los que uso en verano cuando me rizo el pelo Por lo tanto bueno están aquí, tengo un bote de laca que todo el mundo tiene un bote de laca Porque nunca sabes cuando vas a tener que necesitarlo Entonces bueno tengo esto aquí que no es lo que más uso pero que ahora en breve ya empezaré a rizarme el pelo Entonces estos son productos que sí que utilizo De este estante no tengo nada que decir porque es el de Enric, tiene aquí sus cositas, su desolante, su colonia Luego en este aquí tengo el secador y en esa funda rosa tengo una plancha y un rizador Que si soy sincera hace años que no utilizo Pero que bueno, que están bien y que van bien y que no los voy a tirar porque alguna vez a lo mejor me da por peinarme bien Entonces los he dejado ahí En este estante tengo todo lo que serían cositas de recambio Estos son champús de Enric que pues tiene por utilizar Todo este cajón de aquí son cremas de sol y aftersoon Que ya os he dicho que con mi energía al sol tengo bastantes y voy probando Luego tenemos como que varios cepillos de dientes Tengo aquí puestas lo del difusor del pelo, tampax y varias cositas de estas que bueno, que acabas usando Y en el último cajón tengo este organizador de tela de Ikea donde tengo todas las compresas Y así básicamente es como ha quedado todo, como veréis aún tengo muchos productos sobre todo aquí arriba Que tengo algunas cosas por gastar, etc. Pero básicamente quiero en un futuro solo tener esto de aquí que serían todas las opciones más naturales y tal Que ya os grabaré y os explicaré que tal cuando vaya cambiando Pero bueno, todo el resto de productos son productos que tengo por terminar o que realmente utilizo Como si es el champún seco y estas cosas Y ya poco a poco iremos haciendo limpieza Lo siguiente con lo que ataqué fue el maquillaje y los pintaguñas Otras dos cosas con las que soy muy adicta y que me gusta guardarlo Porque bueno, son cosas que me gusta tener, etc. Y que bueno, acabo usando pero no tanto como me gustaría Lo que hice básicamente con el maquillaje es como de tanto en tanto me da por hacer limpieza De que voy probando productos y que no me gusta como me quedan O simplemente tonos de bases que ya no me quedan bien, correctores y tal Y lo que hago es hacer una bolsita, que de hecho la tengo ahí De productos que están bien y que se pueden aprovechar Y se los doy a mi amiga Patrick que es maquilladora Y pues que ella pues podrá aprovecharlos Porque maquilla gente de todos los tonos y a ella les sirve todo Por lo tanto los productos que están bien y se pueden aprovechar se los doy a ella El resto va a la basura Tenía cosas súper antiguas, bases, correctores, ya os digo Un montón de productos que ya no utilizaba, que ya no me iban bien Que no me gustaban como me quedaban así que He intentado minimizar mucho la cantidad de productos Estar hecho lo mismo que con el baño Separar y decir vale, productos que ya no me pongo y tal Que están para tirar, fuera Que se pueden aprovechar, Patrick Y luego los productos que uso pero que no tan a menudo como me gustaría Pues algunos pues los he apartado y así como vale Pues los dejo aquí para tenerlos más a la vista Para probarlos y para utilizarlos Y lo que sí que es cierto es que desde que he hecho toda esta limpieza y organización Que me he quedado con bastante poco maquillaje Que lo veréis y diréis Madre mía tienes un montón de maquillaje Lo sé pero en serio he tenido como el cuádruple o el quintuple Cuando estaba estudiando maquillaje O sea que estoy muy orgullosa de la cantidad con la que me he quedado Aunque creo que poco a poco voy a ir haciendo limpieza Y además que quiero probar cosmética más natural Pero bueno esto ya es más a largo plazo Cuando se me vayan acabando las cosas Iré buscando otras opciones más alternativas y naturales Pero sí que es verdad que desde que he hecho esta organización Esta limpieza estoy usando más maquillaje que antes O sea maquillaje que me gusta Y que es de mis favoritos Para unas paletas de sombras y tal Pero que simplemente antes no usaba Porque usaba rollo lo de siempre Entonces ahora como me lo he organizado bien Y lo tengo toda la vista Estoy usando más el maquillaje que pues que me gusta Otra cosa que ataqué Antes de pasar a los pim de a uñas Fueron las brochas Brochas de maquillaje tengo muchas Tengo algunas que son muy buenas de Sigma Y luego tengo algunas que son súper mierder Rollo de Amazon Que me he comprado súper baratas y tal Entonces hice también limpieza de brochas Lo único que las brochas sí que no las tiro Ni las digamos regalo Porque las que no uso yo para maquillarme Me las guardo en mi maletín de maquillaje fantástico Que es esto de que cuando viene Halloween Carnaval y estas cosas me da por ponerle sangre de todo Maquillar a la gente y tal Entonces estas brochas pues las puedo aprovechar Para estas cosas Y otra cosa que hice con las brochas Fue lavarlas absolutamente todas Que es algo que me da siempre mucho palo Pero que es muy necesario hacer Para que luego pues podamos mantener una higiene básica Con las brochas y los granitos, etc Así que me puse a ello y las limpie y las lave todas Hablemos de los pintaguñas Los pintaguñas es otra de las cosas que me gustan mucho Tenía una colección muy grande antes Y la verdad es que tenía demasiados colores Como para pintármelas todas Y he hecho mucha, mucha limpieza Me he quedado básicamente con los mejores que tengo Rollo los Hopi y tal Y el resto he hecho una limpieza brutal Pero muy, muy grande Y los he puesto también en la bolsa para donar a Patria Pintaguñas es otra de las cosas que me he quedado muchos Pero que espero ir haciendo esto descarte como con el maquillaje Que tengo algunos tonos que decía Va, pues los voy a probar y tal Y si me gustan los quedo y si no pues fuera Bueno, ya para terminar Antes de enseñaros como he organizado Y como ha quedado todo al final Todo el tema del maquillaje Os voy a enseñar una cosa que he hecho de los pintaguñas Porque como os digo me he quedado con los que de verdad quiero utilizar Y para saber todos los tonos que tengo Para ver exactamente como quedan Me he hecho en el bullet journal de colecciones Una especie de colección de pintaguñas Para todos los que me pedís que os enseñe este diario Aún estoy trabajando en él Aún hay algunas colecciones que quiero hacer Algunas que son muy grandes Como por ejemplo el challenge de lectura de Rory Gilmore Que es eterno Y estoy empezando a pasarlo y tal He hecho algunas colecciones Las he repartido a lo largo del diario Pero os lo enseñaré más adelante Cuando pues eso haya incluido más colecciones Porque ahora mismo está bastante vacío Como os comenté es un diario En el que voy trabajando mucho más a largo plazo Así que o sea aquí pongo todo lo que son colecciones Que me van a servir de más de un año Si no pues las que son así más de un año Pues las pongo en mi bullet journal normal Entonces bueno un poco de paciencia Que cuando lo tenga un poco más avanzado Os enseñaré y os daré ideas de colecciones Que podéis hacer si queréis hacer un diario de estos Y la colección tiene tal que esta pinta Es básicamente una página Donde me pues eso Me he apuntado los tonos Y las marcas de los pintaguñas que me he quedado Me he hecho esta página de swatches Para saber todos los tonos que tengo Y ahora pasamos a ver Cómo me he organizado todo el tema del maquillaje A la hora de organizar el tocador He intentado dejarlo el máximo despejado posible Lo único que he cambiado ha sido He añadido esta torreta de cajones Que ahora os enseñaré lo que he puesto dentro Lo cual tengo planeado hacerle un do it yourself Para pintarlas de color blanco Cambiarle las fotos estas Y quitar el resto de cinta de embalar Pero encima del tocador me he dejado El espejito este que es el que utilizo Aquí encima tenemos desodorantes y colonias Y luego tengo estas dos paletas Que quiero probar Y esto que os digo Ver si lo utilizo, si me gusta o no Si no se irá afuera Luego aquí tengo botes de brochas Que aún se están acabando de secar Porque las he lavado todas Y el cofre de las brochas Donde las guardo Pues para que no coja un polvo Vamos a ver como he organizado Los dos cajones Empezaremos por el de la izquierda Que es donde he puesto Aquí tengo todas las paletas de sombras Desde las más grandes A las más pequeñitas En este cajoncito de aquí Tengo todo lo que son Polvos compactos Bronzers Iluminadores Y polvos translúcidos En el cajón de la derecha Tengo en una caja de zapatos Puestas pues las diferentes bases Que me he quedado Que hay algunas que aún están En periodo de prueba Y que si veo que no me acaban De convencer irán fuera BB creams A-liners Perfiladores de labios Este cajoncito tiene Todos mis productos de cejas En esta de aquí Tengo cositas bastante random Entre ellos A-liners en crema Dos setting sprays Y en esta de aquí Tengo todo lo que son Primers y correctores Luego tengo aquí puestas Las color tattoo de Maybelline Que son algunas de mis favoritas En crema Y he puesto aquí Los tonos que tengo Y en este rinconcito de aquí Tengo los coloretes En estos cajones de aquí Tengo todo lo que son Máscaras de pestaña Las cuales hay algunas Que también estoy probando Que me voy poniendo cada día Y si veo que no me gustan Van fuera Y luego el cajón De labiales Que tengo varios Porque me encantan Y bueno Tengo algunos de MAC NYX Etcétera En este último cajón He puesto cositas random Más setting spray Que tengo pues para rellenar Los otros dos Alguna maquinita De hacer punta El rizador de pestañas Etcétera Y así es como ha quedado Mi intención Por eso es seguir gastando Los productos Y quedarme no con muchos E intentar cambiar A una cosmética De más origen natural Orgánico Etcétera Lo siguiente por lo que fui Fue todo el tema De material escolar Mis estanterías Mis estanterías Algunos libros Que hace no mucho Y hice limpieza La verdad es que hice mucha limpieza Y despejé todo mucho Pero tenía una tarea pendiente Con todo lo que son Los materiales de manualidades Do it yourself Que tenía todo guardado aquí En una caja de bajo el escritorio El material escolar Tengo mucho material de oficina Rotuladores Pinceles Sellos Cosas de scrapbooking Cosas de do it yourself Y manualidades Que necesitaba hacer Una limpieza tremenda Porque hay muchas cosas Estas que me guardo Ah esto lo puedo aprovechar Para hacer un do it yourself No sé qué Que se queda ahí Años Y luego no haces Y no utilizas Y entonces Tenía varias cosas de estas Y es de lo que me he centrado A hacer limpieza Bueno lo que también he hecho Ha sido todo el material Que no estaba para tirar Y que se puede aprovechar Lo he guardado en una bolsa Y voy a intentar buscar Algún sitio donde lo pueda donar Donde acepten pues libretas Rotuladores y tal Pues para niños Escuelas o lo que sea Para tener organizados Encima del escritorio Los bolis Y las cosas que más utilizo Pues que necesito más a mano Tanto para apuntes Bullet journal etc He usado estos tres botes En este primer bote de aquí Me he puesto todo lo que serían Bolis de escribir Los que utilizo pues Para hacer mis apuntes Mis notas Los que utilizo para el bullet journal Las tijeras El material que más utilizo En el siguiente he puesto la regla Los mill liners Que sabéis que son mis favoritos Para el bullet journal Y algunos de los rotuladores De Stadler Que también utilizo a menudo Y por último En el super cubo Tengo todos los crayola super tips Que sabéis que son los últimos Que me he comprado Y estoy súper contenta Los colores son súper bonitos Y algunos rotuladores De Eddy Algunos más random Que también voy utilizando El resto de material de oficina Cosas de cables Electrónica Además como sabéis Lo tengo organizado en la Alex Que no os voy a enseñar Porque la verdad es que está igual Lo único que he hecho Ha sido hacer un poco de limpieza Y despejarlo todo un poco Bueno pues todas estas son las cosas A las cuales he hecho limpieza Y tal estos últimos días Como veréis en los próximos capítulos De esta serie Atacaré el armario Que esto será un solo vídeo enorme Porque voy a hacerle con Mary otra vez Otras cosas que me han quedado pendientes Es organizar algunas cosas Del comedor Que con Enric queremos cambiar Algunas cosas Mover muebles Etcétera Me quedan algunas de estas cosas El armario El despacho Organizar algunas cosas Que ya veréis en próximos vídeos Que nada Que espero que os haya gustado Decidme abajo en comentarios Ideas de organización Limpieza Cosas que queráis ver De este tema en el canal Y nada Que espero que os haya gustado mucho Dadle like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!